Hoy, el equipo que gane, se llevará una ventaja dominicana. Hoy es viernes. Le vamos a seguir, eso no se ha acabado, hoy es un día nuevo y darle control. El espíritu hexatlón, tiene conmenosidad. Porque cada segundo cuenta. ¿Saben lo que están peleando? Esto es tremendo lo que están viviendo. Y que cada día sea como el día de penúltima de mi competencia, para poder seguir luchando para subir para su traje. ¡Espectacular! ¡Desparto Lanzo! ¡De manera increíble! Equipo Azul, el día de hoy, ha llegado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!